Toda melodía Fue primero un rayo que cayó Todos los umbrales Con su inmensa luz atravesó Para cobrar vida Para cobrar vida Encontré la forma De decir las cosas al crear Abrí la compuerta Que encerraba aquel inmenso mar Perdido en las sombras Perdido en las sombras Más Más Dolor cambia de atuenda Con el tiempo ha de mutar Hoy mi amor quiere ser fuego Y he pasado al fin quemar La, 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 la Toda melodía Fue un recuerdo que se transformó Buscando un alivio Para este incansable corazón Espiral de vida 워 D Londrina Fue un recuerdo Al irme Fue durar Después deänger Fue No Inspirados D D